Y como dice que nos damos, si aquí estamos los winter de la cumbia Canta Chacalito, canta Yo no sé por qué tan triste, si eres tú la que le diste a mi corazón, llanto y dolor Ahora que tú me has perdido, llorarás de haberme herido De mí no sigo un motivo, y sufrirás de haberme conocido Yo no sé por qué tan triste, si eres tú la que le diste a mi corazón, llanto y dolor Ahora que tú me has perdido, llorarás de haberme herido Terminar sin un motivo, y sufrirás de haberme conocido Seguiré el camino ya escogido Y quizás encuentro otro amor en mi destino Aunque dejaste solo y ante dolor Yo no te tengo rencor Yo no sé por qué tan triste, si eres tú la que le diste a mi corazón, llanto y dolor Yo no sé por qué tan triste, si eres tú la que le diste a mi corazón, llanto y dolor Seguiré el camino ya escogido Y quizás encuentro otro amor en mi destino Aunque dejaste solo y ante dolor Yo no te tengo rencor Seguiré el camino ya escogido Y quizás encuentro otro amor en mi destino Aunque dejaste solo y ante dolor Yo no te tengo rencor Yo no te tengo rencor Yo no te tengo rencor Yo no te tengo rencor